Bueno, después de que fueron a comprar su joyería a Coyoacán, vamos a platicar de un tema ahora que este mes, prácticamente es el mes de las madres, ya no hablemos del día, debería de ser todos los días, todos los años, porque madre, pues solo hay una y madre, y tenemos mucha madre aquí en México, vamos a decirles, porque si somos hijos de la madre, y hay muchas madres que no deberían ser madres, pero sin embargo si la hacen de madres, como es el caso, hoy vamos a platicar de un tema, nada menos ahora nos vamos al lado de la terapia, vámonos a platicar con el psicoterapeuta César Montezano, que él nos va a platicar así de lo que es, y yo creo que en este país hay muchas, muchas, yo tengo muchas amigas que son madres solteras exitosas, entonces, ¿cómo ser una madre soltera exitosa? ¿Cómo estás César? Bien, bien, muchas gracias, ¿tú qué tal? Pues nada aquí, con este sol y acá, bueno ya sabes, ya no sabemos, Se siente fresco, se siente bastante fresco, Sí, qué bueno, qué bueno que tú estás joven y que todavía te llegan los bochornos del andropause, a mí yo ya ando en esas, pero bueno, oye, a ver, hay mucha madre soltera, ¿no? Mucha madre soltera. ¿Al México? ¿Por qué? Sí, somos un país que se caracteriza mucho por las madres solteras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uff. Ya es un tema de Forever, ¿no? Sí, 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 sí hay muchas. Porque es generacional, o sea, yo conozco, ahorita me puse a recordar y sí tenemos como madres, tías, y sin embargo, sí, y ahorita voy para entrar un poquito en tema, es esta cuestión de que casi todas las empresas de ventas, su mayor fuerza precisamente es las madres solteras. Las madres solteras. Sí, claro. A ver, cuéntanos por qué, qué pasa, y sobre todo aquí en México. Sí, 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 creo que el tema en cuanto a estas empresas en donde la fuerza de venta son las madres solteras, es porque, bueno, todos conocemos una madre soltera y el compromiso, la energía, la atención que tienen para sacar adelante a sus hijos, es como una energía muy, incluso hasta visceral. Claro. O sea, no importa, yo crecí con una madre soltera, y no importa si se acuestan a las cuatro. O sea, tú sí eres hijo de mamá soltera. Yo soy hijo de mamá soltera. Y somos tres hermanos, entonces. No, y además está cañón. Bueno, ahorita, si sacar uno, uno ahorita. O sea, yo, por ejemplo, sí lo platico con mis tías, porque en algún momento tuve tía que también fue madre soltera, ¿no? Oye, no inventes. Sí, sí. Son nueve, eran nueve. Le dije, ¿cómo le hiciste? Échale. Pero bueno, bueno, o sea, tu vida no la hagan. No, bueno. Sí, el ejemplo es ese, ¿no? Como tienen una energía, te digo, incluso hasta visceral, corporal, y no importa si llegan a, si se acuesta a las cuatro de la mañana limpiando la casa, haciendo la comida, se levantan a las seis, para arreglar a los chavos, mándalos a la escuela, irse a trabajar, ¿no? O sea, es, y claro, pues funcionan, porque sí están muy comprometidas con el ser unas buenas madres y sacar adelante a los chavos de la manera posible. Ok, entonces, tú. Desde tu, déjenme comentarles un poquito de que César, él es psicoterapeuta formado en el Instituto Humanista de Psicología Gestal, instructor de yoga, de edad, ya tiene 21 años ejerciendo esto, y además es asesor de desarrollo humano con más de 20 años en experiencia. Entonces, el tema, y digo, y además con este back de madre soltera, bueno, tú no, digo, o sea, que te tocó vivir. Bueno, pues entonces estamos hablando de que sí hay una, hay una razón por qué platicar. A ver, ¿cómo le, qué les dirías para que puedan ser exitosas? Claro. Porque una cosa es que sean, como tú dices, toda la viscera, el empeño, pero no necesariamente eso te lleva a ser una mujer exitosa. Exacto, exacto. O sea, muchas veces yo platico, tengo muchas amigas, ya saben que aquí lo que sobra, afortunadamente aquí en este país, bueno, son mujeres, son amigas. Entonces, muchas veces platicando con ellas, te encuentras que están duro y dale, duro, dale, dale, y resulta que están picando piedra y no pasa nada. A ver, ¿qué pasa? Cuéntanos. ¿Cómo le hacen? Yo creo que uno de los temas importantes cuando son madres solteras es se descuidan muchísimo, no tienen oportunidad o no tienen las suficientes herramientas para mirarse, mirar sus necesidades, mirar cómo están, porque toda la energía y toda la atención está puesta en las necesidades de los hijos, ¿no? Porque, bueno, estamos pensando en que no tienen un apoyo, estamos pensando en que no tienen el apoyo de una pareja, y entonces todas las necesidades que hay que satisfacer son las de los hijos. Sí. Y ocurre muchísimo que ellas no pueden satisfacer las suyas. Y entonces, cuando no puedes satisfacer tus necesidades, por mucha energía que tengas para sacar adelante tres, dos, uno, seis hijos, los que sean, pues llega un momento en que la vida te lo cobra, en que el organismo te lo cobra. Entonces, ese es uno de los problemas característicos en las madres solteras, cuando no tienen tiempo, manera, de mirar sus necesidades, porque solo están mirando las necesidades de los hijos. Y entonces surge la depresión, y surge la tristeza, y surge el exceso de estrés, surge la ansiedad, surgen enfermedades, obviamente hay muchos síntomas relacionados con no satisfacer tus necesidades, como ser humano, como mujer. Claro. Entonces, bueno, pues creo que es importantísimo. Que a lo mejor muchas de ellas incluso llegaron a esta cuestión de tener a los hijos sin orgasmo. Claro, 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 además también, imagínate aparte, sí, 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 no, y deja tú tener a los hijos sin orgasmos, ya pensar en un orgasmo siendo madre soltera, es como, pues no hay tiempo. No, y además, sí les entra como el sentimiento de culpa, porque eso sí lo he platicado con algunas amigas, y este, más bien como que se les da el complejo de, de, de que las relaciones con el hijo, con la, con la hija, totalmente, totalmente, y de pronto me ha topado también yo en mi consultorio, que necesitan incluso hasta pedirle permiso a la hija, o al hijo, ¿no? De, si salir, y le reclaman como si fueran su pareja. Sí, 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 o sea, ¿qué onda? Sí, los hijos agarramos, claro, porque muchas veces los hijos ocupamos el papel de, de la pareja, ¿no? Sí, claro. Y entonces de pronto la mamá ya no ve un hijo, sino ve a una pareja, y los reclamos, las relaciones tienden a distorsionarse, porque entonces ya, ya no soy su hijo, yo soy su marido. Sí, claro, claro, entonces si logran ver sus necesidades y satisfacerlas de alguna manera, es mucho más probable que no agarren al hijo de pareja, que no se distorsione esa relación, que no haya enfermedades, porque es muy importante esto, como no satisfaces la necesidad simplemente de salir a divertirte una noche, ¿no? Entonces no satisfaces esa necesidad de soltar endorfinas, de liberar tu estrés, y de pronto, claro, al día siguiente, que el estómago, que la garganta, o enfermedades mucho más fuertes, agresivas, ¿no? porque no alcanzan a mirarse, porque obviamente están somatizando, entonces, sí, 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 tendrían que ser, ahora bien, si ellas recurren a, ¿de qué forma tú les puedes ayudar? A ver, vamos a hablar de esta cuestión, digo, porque muchas veces, de hecho hace poquito leí en el periódico, que muchas veces se sigue estigmatizando el asistir a una terapia, o sea, de que, ay, estás loca, estás loco, o sea, que cómo, que para qué vas, o sea, ya te ven así como apestado, Sí, entonces, ¿de qué forma ellas pueden dirigirse con un especialista, que en este caso, pues puede ser contigo, ¿verdad? Este, para combatir este deterioro de autoestima, porque además, socialmente aquí en México la mujer sigue todavía, ah, digan lo que digan, todavía se sigue menos, apreciando a la mujer, entonces, para elevar la autoestima, ¿cómo, de qué les ayuda, asistir a una terapia, dedicarse a la práctica de, de algo como, para meditar, como yoga, y practicar, entonces tú dime, yo lo, digo, pueden venir a consulta, a ver, si nos puedes, hay una terapia, es importantísimo, por favor, a ver si nos ponen los datos, si de todas maneras nos recuerdas tú, los datos del, este, de César Montesano, además, mira, ya llevas en el apellido, este, la salud, sí, sí, Montesano, está muy bueno, funcionó muy bien, o sea, es el marketing que te pusieron, que te pusieron, te puso tu mamá, ya está, está muy bien, señora, felicidades, estamos utilizando, ya está muy aplicado el, sí, ya, ya lo damos, a ver, entonces, dinos, por favor, es importante, primero mirar, que muchas veces, vas a estar, van a estar las mamás, saturadas de estrés, y no se van a dar cuenta, claro, porque es el tema, con el estrés, no, no te das cuenta, y además es lo que ocurre, cuando eres responsable, de sacar adelante un hijo, los que sean, y no tienes la compañía, no tienes la pareja, que te apoya, entonces, de entrada, hay, se va a generar mucho estrés, muchas veces, ni siquiera, te vas a dar cuenta, de ese estrés, sí, y lo podemos identificar, por ejemplo, si empiezan a padecer insomnio, si empiezan a padecer, enfermedades recurrentes, a lo mejor, que se les cae el cabello, que se les cae el cabello, que eso pasa mucho, sí, sí, piensan que es el shampoo, y no, resulta que traen un estrés espantoso, claro, claro, y traes un estrés brutal, claro, otra característica, que puede ocurrir, y la pueden ir observando, es, la pérdida de apetito, o sea, como que no tienes hambre, o que empiezan a subir de peso, o empiezan a subir de peso, o que no tienen hambre, y que no, y que además, además este rollo que, ¿cómo se llama? colitis, colitis, sí, bueno, es un clásico, yo no sabía que mucha gente lo padecía, sí, 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 es un clásico, cómanse su fibra, relájense, exacto, o sea, primero tenemos que identificar, que puede haber un problema, y no nos vamos a dar cuenta, hasta que el organismo dice, hasta aquí, claro, y luego, de entrada, sí ir a un proceso terapéutico, pero si por alguna razón, mamá soltera, no puedes hacerlo, es, darte cuenta que estás estresada, hacer una lista, esto es importante, hacer una lista, de las cosas que disfrutas en la vida, ya sea, leer, caminar, hacer ejercicio, platicar con alguna amiga, echarte un tequilita, una copita de vino, etcétera, hacer una lista, de todas estas cosas, que disfrutas, que al final, lo que hacen, es combatir el estrés, porque tu organismo, empieza a liberar endorfinas, porque los músculos, empiezan a relajarse, y tratar de incluirlas, en la vida diaria, porque, como te digo, solo miran las necesidades, de los hijos, pero no miran sus necesidades, entonces, lo que hay que hacer, es incluirlo poco a poquito, te gusta el vino, tómate una copa de vino, antes de dormir, o una cerveza, o una copa de tequila, lo que te guste, pero no deburó, digo, también se vale socializar, ah no, claro, 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 es importantísimo, si, socializar, estar con los amigos, ya te la entiendes, agarrar, y al rato, la copita, y al rato, las tres copas, y al rato, la botella, y al rato, tienes tu cava, y ahí tu, 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 eso es buena idea, no, pues no, imagínate solo, la cava, este, entonces, incluir, incluir cosas que te hacen feliz, que te satisfacen, con mujeres, que no tienen amigas, que trabajan todo el día, de hecho, ahorita estamos en la época, en que, curiosamente, nos comunicamos, todo, todo es whatsapp, pero realmente, no tenemos amigos, realmente son muy pocos, yo tengo amigos, y lo puedo decir, que tienen, y vivimos aquí, en esta ciudad, y no nos vemos, y nada más, porque el face nos dice, es cumpleaños, te le marcas, gracias a Facebook, el mismo mensaje, que le mandaron 40, que triste, relacionarse, lo que te gusta comer, de vez en cuando, darte un lujo, y te gusta comer un pastel, pues cómete un pastel, con esa conciencia, poner mucha atención, que están haciendo eso, para relajarse, para estar mejor, para estar más tranquilas, para tener un mejor carácter, también con los chamacos, porque le dan ganas de matarlos, obviamente, y también, ponerte coquetas, o sea, porque, claro, acuérdense que el músculo, que no se usa, se atrofia, se atrofia, exacto, entonces hay que, exacto, que vibre, si, 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 la campana, si, por favor, si, claro, si no, este país, luego todo el mundo anda de malas, porque no ejercitan esos músculos, entonces, que culpa tenemos los que vamos al lado, entonces hay que ponerse aplicados, si, 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 eso va a cambiar el semblante, la actitud, endorfinas, te pones de buenas, andas así, la gente como que te adivina, que algo pasó, si, algo hizo, algo hizo, ahí está, oye, es César, este, a mí me gustaría que, digo, ahorita con el tiempo nos come, pero, este, que después nos vinieras a platicar sobre esto de, de yoga, claro que sí, platicar de otros temas, porque la mente, yo sé, acuérdense, por favor, escríbanle a él, o si no, escríbanme a mí, para saber qué temas les interesa, y encantado de que, por favor, nos visites otra vez, y tocar, claro que sí, los temas, y tener el, claro que sí, porque yo sé que, híjole, de repente, este mundo, la gente necesita, que la escuchen más, la gente necesita, este, por resolver lo que tenemos en la cabeza, no, y lo que dices, ser escuchados, de pronto ya con eso, y ser escuchados desde un lugar muy imparcial, que es la ventaja de la psicoterapia, porque el amigo siempre te dice, estás loco, o sea, no, o hay juicio, o hay consejo, y a veces nada más necesitamos ser escuchados, desde un lugar diferente, y cuando no te conoce la persona con la que estás, y te escucha, claro, la experiencia es diferente, reacomodamos de alguna u otra manera, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y eso está importante, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, a mí me encanta la idea, y sobre todo, este, entre menos gente loca haya, o por lo menos que estemos locos, pero que seamos, este, civilizados, porque si ya estamos muy heavy, claro, me ha tocado ver en escenas en la calle, de gente que se baja con un bat, porque le tocaron el clax, o le aventó el coche nuevo, porque, porque, este, le ganó el parking, no sé, cosas que es eso, sí, no pasaba, no pasaba, sí, de verdad, la sociedad estamos mucho más estresados, mucho más tensos, mucho más explosivos, ¿no? Hay que hacer cosas que les gusten, yo, además de, además de todo, me dedico al vino, ¿no? también, también, hay que aplicarnos con eso, sí, 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 entonces hay una cosa que se llama Cava Nomada, comercial de volada, y es, es juntar buenos vinos, este, con una, con una gran amiga querida y socia, sommelier, reconocida, Sofía Bernina, a lo mejor la conoces, este, grandes cocineros, pero sobre todo, juntar gente que no se conoce, a que se conozcan, a que platiquen, a que convivan de una manera diferente, con alguien diferente, ¿no? A descubrir justo, las ventajas de estarnos relacionando, y entonces dejar esta explosividad en otro lugar, como, como aprender a mirar a los demás, en diferentes ambientes, y aquí, bueno, lo hacemos con vino y comida, pero, la base es eso, relacionarnos y mirarnos de diferente manera, oye, no, pues ya estoy, ya me vi, oigan, entonces vamos a ir, pero, estás invitado para que vengas a platicar, encantado la vida, de mente de eso, claro que sí, y la razón por qué surge esto, oye César, qué bueno que veniste, gracias por el tiempo, y sobre todo por la espera, yo sé que te esperaste mucho, pero, este, sí vamos a platicar de todas estas cosas de, diferentes aristas, y qué bueno que, no sé, digo, es bueno que, que alguien que se dedique a la psicoterapia, tenga todas estas, estas aristas, que complementan una terapia, y que te pueden permitir, conocer a la persona desde, diferentes ángulos, y encontrar diferentes maneras de abordar, sus crisis, sus problemas, sus confusiones, sus intereses, acuérdense, que lo que piensan, y no es atendido, termina en enfermedad, exactamente, aguas, así que, atendernos, bueno, gracias, al contrario, estoy aquí, bueno, seguimos aquí en la buena vida, no se vayan, y, ahorita, regresamos, sí, regresamos, ¡Gracias!